Bueno, hoy nos toca el memorial. Mi objetivo es ganar a la rana, porque si no, si me gana él, luego tenemos que irse en patrón en el de Asturias y eso es mucha presión para cambiar todo esto. Aquel de allí del fondo es Miguel, Castañón, ese no es rival hoy, porque pesa unos 100 kilos más o menos. Me veo como un bonilá, tío. Esperemos que se aguante así el pantano. ¿Qué pantano? Deja de hablar del tiempo y habla de ti. A ver, ¿qué vas a ganarme? Lo voy a intentar por lo menos. Porque tengo muchos frentes abiertos. Tengo que ganar a la joya, tengo que ganar al varón, tengo que ganar al empa, tengo que ganar al guille. ¿Y cómo te ves después de la borrachera de la noche y las mexicanas aquellas? ¿Qué? A ver, cuéntanos. Nada, que era mucha guerra, pero bueno, al final hubo que recoger contas, a las 8 de la mañana. Pero bueno, bien, yo como una bestia. Ya lo sabes, guille. Javi, vamos a por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no So get out, get out, let's go Hit your right, kiss your mama goodbye And get out, get out, let's go Hit your right, kiss your mama goodbye And get out, get out, get out Let it, let it, let's go Let it, let it, let's go Let's go Let it, let's go